Un pesebre de chocolate, uno hecho con cáscara de naranja y otro miniatura dentro de una cáscara de macadamia son algunos de los más novedosos que se pueden encontrar este año en la habitual muestra de pesebres en el Museo del Castillo que en esta versión tiene como premisa memoria de momentos inolvidables. El pesebre es el centro de la familia de la Navidad y alrededor de él es que compartimos deliciosos manjares, es que se comparten los regalos, se hace la novena y por supuesto se vive y se siente ese amor y esa magia de la Navidad. Aníbal Arcila, un pesebrista de 64 años que dice cultivar ese oficio desde que tiene memoria, es uno de los expositores. Él da consejos a la hora de comprar un pesebre. Los pesebres bíblicos son más bien color tierras, no son colores fuertes, no son colores rojos, azules, azules colores encendidos, son colores tierras. La exposición de pesebres del Museo del Castillo está disponible hasta el 16 de enero.